Búscate, hombre que te quiera, que te tenga que quitar la nevera, mía, ve, porque soy un músico que no tiene chupero cuando vengo a la casa y una guitarra nueva. Búscate, hombre que te quiera, que te tenga que quitar la nevera, mía, ve, porque soy franco de la galla, se vio fuera de la casa. ¡Suscríbete al canal!